El viola me dice que borró casi, que no se acuerda de esa noche Porque ella borró casi, y sé que no me conoce Y quiero volverla a ver que lo trago Hicieron estragos en su cabeza que ella con cualquiera no se pesa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no para de pensar en su belleza Los tragos hicieron estragos en su cabeza Que ella con cualquiera no se pesa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no para de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que ya lo hicimos, entre tragos no divertimos Las botellas que nos tomamos, a la doctora que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos, imposible no recordarlo Y su mami como dice que no te acuerdas con mi cuerpo Te calienta, ven tímelo en la cara que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta, ven tímelo en la cara y no te acuerdas Y tu mami como dice que no te acuerdas con mi cuerpo Que no te acuerdas con mi cuerpo Te calienta, ven tímelo en la cara y no te acuerdas Te calienta, ven tímelo en la cara y no moita Debemos de jugar ¡Gracias!